Hoy es el octavo día a bordo del crucero NCL Jade, recorriendo la costa oeste de Noruega. Llegamos a la ciudad de Tronso. La primera vez que visitamos este lugar era invierno y oscuro todo el día. Ahora es lo opuesto, claridad durante las 24 horas. Aparte de los tours que ofrece el barco, hay disponible un bus que lleva a los pasajeros desde el muelle hasta el centro del pueblo. Como a seis minutos caminando se encuentra el Jardín Botánico de la Universidad y decidimos visitarlo. El jardín fue abierto al público en 1994 y depende de la Universidad de Tronso. El jardín se abre desde finales de mayo hasta principios de octubre. En él se encuentran unas muestras de plantas árticas y alpinas, procedentes de todo el hemisferio norte. Durante el invierno las plantas se cubren de nieve, pero no mueren. Siempre se reactivan cuando vienen los tiempos más cálidos. La entrada al jardín es libre y es una muy agradable sorpresa ver estas plantas y flores de climas extremos que florecen en medio de rocas y sin necesidad de grandes cuidados. La entrada al jardín Konal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.